¿Qué tal? Hola a todos. Bienvenidos al Hard Rock Hotel Vallarta. Esta es la Riviera Nayarit. Bienvenidos a todos, especialmente a los alumnos del Music and Arts Institute de Jalapa. Ya nos estaremos conociendo muy pronto, muchachos. De hecho, esto va a ser el próximo viernes, 15 de mayo, 9 y media de la noche. Todos ustedes estarán rockeando en el anfiteatro del Hard Rock Hotel Vallarta. Mientras tanto, vamos a llevaros por un pequeñísimo tour por todo lo que es el hotel y para que ustedes vean de primera mano el lugar donde van a tocar. Así que, acompáñanos. Last night I was piloting in a plane And all the passengers were drunk and insane I crash landed in a Louisiana swamp Shut up, boy, all the zombies, but I come out on top But what's it all about? Guess it just reflects my mood Sitting in the dirt, feeling kind of hurt Bien, muchachos, nos sumamos a libertad de traernos al piso, uno de los pisos superiores acá de nuestro hotel. Y lo que ustedes ven en la parte de allá que parece como una concha que se está extendiendo por la playa es precisamente nuestro anfiteatro. Esa noche, la noche del 15 de mayo, ustedes estarán rockeando justo enfrente del mar y esto les va a dar a ustedes la mejor de las vibras, la mejor de las energías. Estamos súper emocionados de que estén con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto muchachos, pues este es el pequeño tour que les queríamos dar de nuestras instalaciones. Como se podrán dar cuenta, nuestro anfiteatro tiene un aforo para 400 personas adyacente a la playa y por lo tanto no podemos esperar que un super conciertazo el próximo viernes 15 de mayo 9 y media de la noche por parte del Music and Arts Institute de Jalapa.